Llegó enero y con él la visita a Calama del arte de las tablas, que cada verano disfrutan grandes y chicos. El Festival del Teatro del Chico Sur, FITSA, confirmó su participación en la capital de Loa con cuatro obras. Estamos trayendo cuatro obras, antes traíamos seis, y bueno, por cosas económicas, no va a poder ser el festival con la magnitud que tenía anteriormente. Pero nosotros hemos hecho el esfuerzo porque sabemos que esta es una acción cultural y artística que es necesaria que esté en todas las regiones de Antofagasta, o sea, en todas las comunas de Antofagasta. Y ese es el esfuerzo que hemos hecho nosotros, y actualmente estamos trayendo cuatro obras, más una que es de Calama, que son las cantineras. Además traemos desde Fulgor, que viene de Santiago. Las obras se presentarán a partir del 14 de enero con las representaciones, Fulgor, del Teatro Niño Proletario de Santiago, Las Cantineras, de la Compañía de Teatro El Ojo de Calama, El Collar de las Momias, de la Compañía Pau Pau Producciones Limitada, y La Muerte en la Calle, de la Compañía Pequeño Teatro Medellín, de Colombia, para cerrar el viernes 20 de enero con la obra Pinochet, la obra censurada dictadura. Son las cuatro que nosotros estamos colaborando ahora, haciendo un esfuerzo bastante grande para poder mantener y ojalá hacer conciencia que las nuevas autoridades apoyen y mantengan este festival que yo sé que los calaminos añoran. Obras gratuitas que deleitarán a toda la comunidad. La invitación está hecha para participar y disfrutar del teatro en estas vacaciones 2017. ¡La Cantaña!